Nosotras hemos utilizado el poder de las SOS MAMIS para el bien de la comunidad escolar, pero es nuestra unión la que hace la fuerza. Tengo el honor de presentar a la primera familia beneficiada por la beca Alex y su madre, Daniela Muñoz. Con mi Alex nos lo hemos pasado muy bien en este último tiempo por la muerte de su padre. Ay, que el Señor la protege. ¡Hola! ¡Hola, chanquitas! 5, 6, 7, 8. Travolta, travolta, stop. Daniela, por favor, toma la posición de Trini, Trini. A ver, perdón, es que si no respetamos la formación, todo el resto se va a confundir sin tenerme referencia. Chiquillas, ¿alguien se está confundida? No. Let's go. Digan, mami. ¡Mami! ¡Oh, nice, Daniela! Hasta se lleva bien con tu esposo. ¿Te parece bonita, atractiva? Puede ser. ¿Puede ser qué? ¿Bonita o atractiva? Mamitas, tenemos que abordar un tema de alto impacto. Estoy hablando del niño Alex y su negocio de opuestas ilegales. Ese niño no es un ladrón. Es un emprendedor. Deberíamos felicitarlo. Daniela esconde algo. Tres carnet de identidad. Pon la cresta, Clarita. Por Dios, déjate eso. Nosotras sabemos que te cae mal, Daniela. Pero inventar una cosa así, por Dios. Consigue algo, porque sin pruebas no hay delito. Entiendo por qué nadie me cree. Yo creo que la persona responsable de mejorar la vida de mi hijo debe ser la nueva presidenta. Tú, milagros. Mamis, ¿alguien ha resucitado entre los muertos? ¿Quieres un consejo? Aléjate de ella. ¿Qué más te gustaría perder, además de tus amiguitas? ¡Eso es que no! ¡Mamá! ¡Tu dignidad!